Hola gente, en medio de la vorágine causada por la desenfrenada, paranoica y esquizofrénica cacería desatada desde el Carmen, nos llegó la noticia del fallecimiento del expresidente Enrique Bolaños. Y es que, en un país tan vapuleado por su sangrona, cínica y miserable clase política como lo es Nicaragua, la muerte de un político, como varias que han habido últimamente, sirve para lamentarnos más por las deudas que dejó sin pagar con la sociedad que por su partida. Bolaños es una de las pocas excepciones. El último presidente demócrata que Nicaragua tuvo antes del ascenso de la pareja criminal de lesa humanidad. Su presidencia, denominada la nueva era, estuvo llena de tensiones. El pacto de Alemán y Ortega le hizo la vida imposible durante todo su mandato. Hubo un momento incluso en que se pensó que podían sacarlo de la presidencia. Pero con su estilo sereno y dando la cara en todo momento, logró sortear esas olas y hacer lo mejor que pudo en las condiciones en las que le tocó gobernar. Dejó un país con sus libertades funcionando, su economía sana, un INSS bien montado, una institucionalidad, si no perfecta, aún funcionando y la casa mayormente en orden. O como dijo alguna vez, la mesa servida. Ortega y Murillo subieron a la presidencia y desbarataron todo lo que Bolaños les heredó. Acabaron con las libertades, demolieron la institucionalidad, quebraron el INSS, siguen desbaratando la economía y al parecer están en el plan no solo de no dejar la mesa servida, sino de no dejar ni la mesa. Esto no es decir que el gobierno de Bolaños no tuvo errores, escándalos o personajes cuestionables, porque los tuvo, y recibió críticas por ello. Personalmente le di duro y tupido cuando fue necesario, porque ese es simplemente nuestro papel, criticar lo que consideramos criticable. Pero al poner las cosas en la balanza con todo lo que hemos vivido después, queda claro que el saldo queda a su favor. ¿Fue un presidente perfecto? No, ninguno lo es, pero sin duda es uno de los pocos de grata recordación en nuestra historia. Irónicamente, siendo una persona bastante conservadora y de avanzada edad, mostraba mucha más apertura que otros en varios terrenos, como por ejemplo en la tecnología. De hecho, nos deja como parte de su legado una fuente importantísima de historia y cultura, como lo es su biblioteca digital, y varios llamados en su particular estilo, muy civilizado pero no por ello menos directo, como el recogido en esta caricatura. Le queda pues a don Enrique Churruco Bolaños descansar con la satisfacción de haber hecho lo mejor que pudo con lo que le tocó. Y a nosotros, el reto de recuperar la Nicaragua secuestrada por esta dictadura. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias por ver el video.